Hoy la dirigencia nacional del PRI debe de asumir la gran responsabilidad de seguirle dando vida a la coalición legislativa que le puso un alto a Morena en la regresiva y destructiva y contaminante ley Bartlett. Tenemos un mandato de millones de mexicanos, yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla de por qué no pueda continuar la coalición Va por México, ni en lo legislativo y mucho menos en lo electoral. Gracias.